Estamos en una situación muy angustiante y preocupante. La verdad que las nuevas restricciones hacen que, si bien estamos en una situación muy crítica en cuanto a la sanitaria, eso se entiende, la realidad que también la nuestra también es una situación muy complicada y angustiante, como te dije anteriormente. Los servicios permitidos es hasta la una en vehículos particulares, después se restringe para poder tener acceso a nuestros establecimientos y ya poder acceder con el transporte público. Para eso nuestra entidad está haciendo un convenio con Sociedad de Rueda Taxi para poder brindarle algún beneficio y un servicio también a nuestros asociados y a los clientes que se acerquen a los mismos. Nuestra entidad ya viene atravesando hace un año y pico una situación muy difícil y esto preocupa sobre todo el tiempo que puede llegar a durar. La verdad que afrontar hoy ya con el aforo del 30% más las otras restricciones que se venían teniendo se hace muy difícil y nos preocupa mucho la fuente laboral. La verdad que hoy se tiene mucho personal ocioso por las restricciones que hoy estamos teniendo, ya sea con capacidad o en cuanto a horario. De hecho mañana la asociación está haciendo una presentación de manera colectiva y conjunta de un preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo para todas las actividades que engloba nuestra asociación. Un gran porcentaje, muy alto, casi el 95% según los últimos datos que nosotros hayamos relevado, que somos inquirinos. Eso complica mucho la situación también y bueno, hay que tener una muy buena relación con cada propietario, tratar de explicarle esto porque es una de las cuestiones, no solo esa, sino como te decía anteriormente, el tema de los otros puestos fijos ya sean impositivos, como también los convenios que se han estado estableciendo en los servicios, debemos ir creo que en su mayoría en la cuarta o quinta cuota y hoy se hace muy difícil afrontarlo con esta manera. Por eso nos preocupa mucho el tiempo que puede llegar a durar esto y la verdad que estamos en una situación muy agustiante. Como te decía, está como prioridad la cuestión sanitaria, entendemos que es una situación muy difícil, siempre hemos tenido alguien cercano, la cual atravesó la enfermedad y demás, y obviamente que eso no quiere nadie vivirlo. Pero hay que convivir con eso y tratar de la manera de nosotros, el empresariado, de ver cuál salir lo más silencio posible de esta situación, porque viene siendo muy larga y lo que nos preocupa es el tiempo que puede llegar a llevar esto. Para eso vamos a necesitar el Estado a nivel nacional, provincial y a nivel municipal, que nos acompañe con las medidas económicas que se puedan llevar a cabo, como se hicieron también en algún momento, para que esta situación pueda transitarla de la mejor manera posible.